Ahí. ¿Tu nombre? Hola, yo soy Dima, soy de San Francisco Solano Regis. Y bueno, pinté acá este mural de los pollitos tristes. Están con los huevitos rotos. Y el título es ese, se verá al revés. Se verla al revés, ahí está. Bueno, ya ahora cuando lo termine lo van a leer arriba. Gracias.